De los esclavos De los esclavos De los esclavos Suéltame las cadenas que ya me duelen los pies Suéltame las cadenas que ya me duelen los pies Cuando la caña verán se oye la gente llorar un llanto que sigue igual Cuando la caña verán se oye la gente llorar un llanto que sigue igual Suéltame las cadenas que ya me duelen los pies Campesino, resuélvalo tuyo Campesino, resuélvalo tuyo Que los pensamientos de Eugenio María de Oto te alumbre por tu camino Campesino, resuélvalo tuyo Cada paso que tú tomes que se te note el orgullo Campesino, resuélvalo tuyo En los campos y los llanos Dale la mano a tu hermano Campesino, resuélvalo tuyo Amén Amén Sele 速至 Resuelve, 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 resuelve lo tuyo Resuelve lo tuyo Dale la mano a tu hermano Resuelve lo tuyo En los campos y los llanos Resuelve lo tuyo Con orgullo borincano canto yo Resuelve lo tuyo Que ya rompimos las cadenas Resuelve lo tuyo 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 Al la 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 Resuelve lo tuyo Siempre adelante cumpliendo con tu deber Resuelve lo tuyo Oye Dios mío que está en el cielo tú sabes mi razón Resuelve lo tuyo Y con orgullo yo le canto mi canción Resuelve lo tuyo Para todos mis hermanos en la misma situación Resuelve lo tuyo Yo le canto con toda emoción Resuelve lo tuyo ¡Ibarito!